hola mi cuervis si tenías alguna mala vibra para que no se te dieran bien las cosas con tu pareja ya la torre de tu karma la eliminó esto se forma por las envidias los celos y los malos deseos que tu triada de hoy por hoy lo deshizo con su poder divino ya lo dijo también la base de la baraja la reina de copas la carta de la reina en el tarot representa el poder y la autoridad femenina en todas sus formas es un símbolo de liderazgo intuición y sabiduría la reina es una figura maternal y protectora que posee una gran influencia y capacidad para guiar a otros la reina de copas tiene todos los atributos de la honestidad y un corazón amoroso en esta triada representa a otra persona que será muy intuitiva y sabrá lo que te ocurre antes de que tú siquiera muevas los labios si el problema emocional se trata ya tienes la solución a todas las preguntas pues prácticamente está conectada contigo puede asociarse a una hechicera pero una vidente una curandera pero una consejera psíquica acaso tu terapeuta pero desmenucemos esta triada el 2 de copas nos habla justamente esta carta de la unión amorosa entre la energía femenina y masculina el terreno de lo femenino es el alma el inconsciente la intuición y el eros nos invita al romance mis cuervis sin miedo sin trabas te puedes entregar a él pues simboliza la unión de dos personas el romance y la armonía encontrarse con esta carta durante tu triada significa que la relación en la que la persona se encuentra puede estar floreciendo o que pueden llegar nuevas oportunidades en el amor que pueden ser profundamente sólidas qué tipo de asociación no es tan claro pero te encuentras en el pasado presente o futura de una muy poderosa esta asociación implicará una confianza absoluta y exigirá respeto puede ser una historia de amor particularmente emotiva pero también puede ser una amistad profunda y duradera la naturaleza de esta asociación puede ser elevada por el resto de tu triada o tal vez no será una fuente de felicidad para ti una presencia en tu vida con la que puedes contar en todo momento y cuyo bienestar será tan importante para ti como el propio qué significa la carta de la torre el tarot con la torre te habla de limpieza de vaciado de sacar todo lo que tienes dentro y volver a construir sobre una base sólida que eres pero con más apertura te invita a construir un nuevo edificio con más ventanas más luz más iluminación en el que la vida puede ser más constructiva si algo no te sirve para que te aferras la desilusión las expectativas la fantasía los cambios no dan miedo pero la negación de esos cambios debería darnos aún miedo la torre se desmorona pero significa eso que vienen calamidades no en absoluto significa tras ese final te espera un mundo lleno de posibilidades que se cae todo aquello en lo que creías se derrumba para que lo vuelvas a construir renovada renovado esta semana utiliza la carta para meditar en aquello que te está oprimiendo aprovecha esta energía para analizar si estás mejorando o reestructurando tu entorno piensa en lo que te está haciendo sentir oprimida oprimido amenazado o amenazada esto es lo que te enfada o encoleriza cuáles son las estructuras de tu vida que se están desmoronando qué hábitos y esquemas necesitas cambiar pues bien esta es tu semana para todo ello si estás en inicio de una relación de amor indica cuidado en la relación y recomienda conquistar primero la amistad finalizamos con el 10 de pentáculos el número 10 hace referencia a salir a la luz anuncia cambios de suerte y de buenas oportunidades el destino o el azar siempre de la mano de nuestro libre albedrío la ley de causa y efecto esta carta significa tu seguridad financiera y el bienestar emocional están positivamente indicados por la presencia de esta carta en tu triada sin embargo esto no se debe parcialmente a ti ya que estos aspectos positivos están íntimamente es ligado a tus relaciones cercanas con tus amigos y familiares también puede presagiar una herencia guau aparecerá una solución inesperada en una dificultad financiera los proyectos e ideas en las que trabajas en la actualidad beneficiarán a generaciones futuras te cubren los signos de aire géminis libra y acuario busca tu signo oculto en es tu parejita karmática en fin mis cuervis esta semana tienes todo para iniciar una nueva relación o afianzar la que ya tienes pues la solución está en la puerta para tu vida futura y toca fuerte hola soy mar el sosa por si no me conoces ojalá te haya gustado mi aportación no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like gracias